qué pasa poderos hoy que yo traigo un vídeo muy interesante y muy chulo porque os voy a dar unos consejos de leveos muy rapiditos vale o voy a dar un consejo de cómo levear ahora en harwin muy rápido y también cómo conseguir premios muy suculentos en ion a partir del level 10 bueno como podéis ver tengo este pollito que me encanta la verdad está muy chulo muy cuco y bueno cómo conseguirlo pues en la capitales tenemos que buscar por ejemplo yo hablo ahora mismo de santum a reina roger friends seguramente en pandemonium estará por la entrada no hay pérdida le vamos a dar y vamos a hablar y bueno y aparte de poder cambiar una especie de monedita por cositas que hay aquí nos va a dar un montón de premios entre ellos me ha dado esto me ha dado también el motion este veis para siempre he mirado no puede nada que sea no pone nada que se que diga que sea para un día o dos también me ha dado esto a ver si lo encuentro lo voy a enseñar rápidamente función a ver también me ha dado acción emotes que emoción que me ha dado este también me ha dado este y es la típica cajita que se va abriendo según vamos leveando porque si os dais cuenta hasta el level 75 no puedo abrir esta caja aquí tengo el level 50 equipo en boss mira que un montón de cosas me están dando esto lo he abierto antes mira roger anchesca drop ticket un ticket tres tickets que podremos usar que lo incremente al dropeo un 10% también me ha dado esto que es una tontería y no lo quiero para nada pero bueno lo voy a tirar también me ha dado esto que para el fling en teleport only cost 1 de quina lo voy a tratar porque tampoco es algo que me interese os dais cuenta que montón de cosas nos dan por simplemente venir y hablar con este npc recordar también que estoy usando no ping para mejorar mi ping mirar mi ping tenía un vídeo que pondré ahora mismo vale donde os hablo de los errores de ion y el no ping pero antes recordar que no ping bueno podéis usar gratis en tres días o podéis adquirirlo así que vamos a ver que nos hablan los amigos de no ping todo gamer sabe que jugar con lag es un atraso de vida cuando usted está jugando su conexión necesita dar vueltas enormes antes de conectarse a los servidores de los juegos no sería estupendo si pudiera tener una conexión directa sin intermediarios con no ping túnel usted puede no ping es una aplicación de tunneling diferente a todos los demás gracias a sus múltiples servidores dedicados el no ping encuentra la mejor ruta entre el usuario y los servidores de los juegos que usted gusta garantizando el ping más bajo otra característica única del no ping es mantenerse conectado simultáneamente a todas las conexiones de internet de casa por lo tanto si alguna falla la otra ya estará en uso manteniendo el juego en línea experimente no ping por tres días sin costos sin registro y sienta el placer de jugar online sin lag con conexión de primer mundo bueno ya habéis visto que no ping va muy bien yo estoy probando y además de un vídeo donde pruebo comparte la partida en no ping y jugando sin no ping vale bueno vamos a lo que interesa como levear rápidamente la 6.2 mi mayor consejo es que disfrutéis del juego y leveéis haciendo la quest de campaña y la quest azules ya sabéis tenéis muchos vídeos donde yo estoy leveando y empiezo aquí me hago la cual de la cual de campaña luego la cual automáticamente te envían al observatorio de geirón de aquí cojo pues que me envían por aquí automáticamente aquí a no tanto cual de campaña como la pues azules oscuras con la cual está la cual azules oscuras la cual de tutoriales hay que hacerla obligatoriamente pero ahora lo que voy lo que tal cual me manda aquí lo que tal cual me manda luego después de hacer aquí alguna cual de campaña y alguna cual de azules me manda aquí luego automáticamente me manda sin que yo me dé cuenta haciendo pues me mandan aquí para mis llaves de que para mí ya que me mandan aquí de aquí a acá lo que me refiero a que todas las quests azules y de campaña están pensadas para que mientras que vamos leveando vayamos recorriendo el mapa no tienen pérdida no tienen pérdida ya por recibir otro mapa vamos a irnos por ejemplo a ingilson ingilson yo estaba leveando ya sabéis que estoy estuve jugando en gama de forges para hacer las pruebas e ingilson es igual ingilson que aquí la capital por así decirlo te manda por aquí luego te manda aquí abajo aquí la veas luego te manda por aquí aquí la vea y te manda la cual que tiene automáticamente hasta aquí luego te manda por aquí sin dar de cuenta te alías a la cual azules y te vamos viendo por todo el mapa y leveando y ya no levear ya es equipándote porque la cual de campaña y la cual azules dan muy buena joyería y muy buena equipación yo recomiendo que hagáis eso pero que quería parte de hacer eso tener un plus para levear bueno ahora y digo ahora en el evento de halloween tenéis un plus para levear muy bueno y que yo os voy a mostrar si venís a la capital vamos a ver si conseguimos hacerlo vamos a ver si no me deja por mentiroso si venimos a la capital no está activado vamos a ver con un motivo vale voy a coger método de la cual que hay ahora mismo del evento de halloween toda la cual del evento de halloween vamos a ver si me deja aunque hay y aquí y aquí tenemos que conseguir pasa que no lo han hecho tengo que conseguir el buff de la experiencia por 400 y como se hace bueno se hace encendiendo todas las candelas todas las velas creo que teníamos un tiempo límite no me acuerdo bien si teníamos un tiempo límite porque yo el otro día cuando llegué ya estaban todas encendidas por lo cual me dieron vale me he equivocado perdón hay que hacerla en orden creo recordar que esto se podía hacer una a una pero se jodía si alguien la encendía mal que lo que solía pasar la gente venía sin avisar se le ya va a encenderla al encenderla toda se activa lo del medio no se ha activado vamos a ver vamos a ver si no me jode en el de este si llega a cualquier edad jode el sistema yo sé que no había tiempo que había que activarla una a una no tengo que ir más rápido es que voy muy lento y nadie me echa una mano a ver si la han encendido ya no voy a ponerme algo para correr ya está no me queda otra cosa voy a ponerme bueno tengo 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 el pollico a ver ya va a encenderla a ver si la han encendido perfecto y si consigues encenderla ahí está aquí está esto es lo que queremos esto es lo que queremos veis nos dan un buff que incrementa la experiencia en 400 y el rate de dropeo un 100% durante una maldita hora que hacemos ahora nos vamos a luna a que hay ataque y misión y elegimos el el contenedaten underpatch y vamos a entrar vamos a hacerlo vamos a hacerlo ya sabéis cómo se hace esto o no quien no lo sepa pero vamos a mostrar en nada esto es muy fácil de hacer y muy rápido como tengo la cual cogida recordad que hay que coger la cual no sé creo que en toda la capital está luna se llama vamos a cogerla vamos a coger la cual vamos a coger como ya tengo yo he hecho esto de antes la vuelvo a coger la vuelvo a coger la vuelvo a coger vamos para adentro es muy fácil eh da igual la clase que sea ahí es muy fácil vamos a activar esto creo que me quedaban me han dado un montón voy a aprovechar voy a aprovechar voy a aprovechar single a ver si vienen esto es muy fácil eh el 1 y el 2 son ataques en área el 3 y el 4 ataques individuales y el 5 es ataque individual muy fuerte que se usa para un bicho que viene después coño me han puesto esto muy rápido me han puesto muy fuerte muy rápido no bueno como tengo aquí buenos cañonazos pues aquí podemos focalizar ataque a uno o podemos lo que es atacar a varios ya como queramos yo intento atacar bueno intento atacar a lo que puedo si veis mi skill así no os asustéis porque no la he actualizado aún vale recordad que cuando empezamos recordad que cuando empezamos a ion si hemos tenido un personaje en la 5 en la 5.8 al empezar hay que volver a colocar la skill porque mucha skill aunque diga que no la tenemos si la podemos tener pero lo mismo el aquí que aquí tenemos puesta ahora es para otro nivel una cosa que bueno ahora tenemos que usar el 5 para este para el mat 74 c ahí mierda no se me ha bueno bueno no pasa nada me han matado muy bien muy bien que la he hecho de puta madre no se ve que iba a venir tan rápido pero bueno como tengo hit para revivir vale he perdido el punto ah no que está ahí aún le he perdido bueno no pasa nada ha sido error mio creía que iba a tardar un poco más en salir el 5 guardarlo siempre para ese gordo el que vea esto y se lo hace de pro y de aquí le doy un paquete tenia que haber guardado el 5 y usarlo para luego pues si lleva razón tenia que haber guardado el 5 pero yo creo que iba a tardar un poquito más en salir normalmente tarda un poquito más pero bueno ya está la cosa es revendiar la cosa es aguantar y me entra y gana puntos ya está yo le doy al 1 y al 2 para darle a todo ahí en todo lo que pueda a ver si hubiéramos matado a ese gordo me hubieran dado más cristales para la para la turret y también nos hubieran dado puntos para bueno para eso para hacer un rango ese rango lo que sea pero no aun así tiene que volver a salir aun así tiene que volver a salir aun así tiene que volver a salir ha sido un error mio muy tonto creo que iba a tardar más en salir va a estar dos minutos pero en fin vamos aquí a darle caña a esto un poquito más recordar que esta prueba ahí viene hay que hacerle foco a él es muy importante hacerle foco a él en cuanto al uso de la línea le atacamos vale cojamos lo que nos de y ya nos volvemos a a esto claro que no importa a esto ya el próximo gordo que viene es el boss el gordaco intercalar el 1 con el 2 la barricada me la van a reventar no nomas y el otro me lo ha reventado la barricada mira que nunca me he reventado en la barricada y ahora voy grabo grabo el evento este y cuando lo grabo encima la cago para que veáis como son las cosas eh killer como siempre quedando como un paquete cuando graba video encima 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 me van a reventar encima es que digo yo que si la buena fuimos porro vamos rápidamente vamos esto lo estoy mostrando por si alguien no sabe como se hace eh si sube ahí como se hace por pasar un poquito para el video y ya está pero que me importa que veáis que veáis una cosa y aquí viene el bicho gordo el gordaco vamos a ver si uno nos jode ahí viene hijo de puta viene mafe gordo ya lo digo lo que importa es matarlo y intentar conservar la 2 barricada es importantísimo intentar conservar la 2 barricada más que no pues eso para poder conseguir y bueno mientras me apunto pues mejor vale mientras me apunto pues mejor tu gusano no lo envían para dar por culo y si vamos a enviarle gusano para dar por culo mientras viene el gordo ahora si voy a ir a por el gordo ahora si vamos al enfoco con el 3 y el 4 eh el 3, el 4 y el 5 el 3, el 4 y el 5 vamos ahí americaña cuando saque gusano porque a veces invoca gusano pues usamos el 2 o el 1 lo que importa es que dure la barricada las armas siguen ahí atacando si las armas siguen atacando vamos al 3 y al 4 al 3 y al 4 mire ya se cae gusano pues bueno ya se han reventado ellos los gusanos pues ya vamos es un poquito tedioso hasta que dale que te peco pero bueno ahora vale porque esto me lo dijeron el otro día en un directo que por cierto gracias no me acuerdo que me lo dijo gracias por el consejo pero esto solo funciona ahora a ver aquí se pilla experiencia en el evento este se pilla experiencia pero lo que os voy a mostrar solo funciona con el buff este vale solo funciona ahora o si tenéis algún evento que de mucha experiencia pero digo ya de por si las 6.2 se le vea muy rápido y lo suyo es que lo que le veáis con la cuerda de campaña y con la cuerda azule para poder pilla la equipación es lo suyo porque dan muy buenas joderías y os dan muy buenas cosas es lo suyo vale pero bueno que quería hacer esto pues tenéis vuestros derechos de hacerlo vamos vamos recordad que esto lo muestro para quien nunca haya hecho esto y no conozca este este evento por decirlo este evento que podamos coger cuando queramos queda visto? pues ve pasando el video poquito a poco hasta que vea que le queda poca vida al bicho ahí vienen los los feos los gusanos hay que hay que reventar los gusanos eh procurar que no os mate porque si os mata perdí tiempo yo como tenía una una joyita para para revivir con el que de poca vida bueno curamos este ya está muerto perfecto rango ese bien ahora que vamos a hacer y atento hay que romper las bolas una a una voy a comer 3 veis? voy a voy a mi barra de de experiencia hemos subido del 66 y hemos subido del 66 a el 72 me han dado encima me han dado me han dado eso no creo que tenga la llave porque si conseguía hacerlo bien o dan uff y tu que? no creo que pueda abrirlo esto amigo valuminio venga venga regalo eh vamos vamos a hablar con este que te molen la quest a ver si nos da la llave a ver si nos dirá la llave si es interesante no son 7 molares y tengo nada más que 2 que pasa con esto? pues que salís del Taki y volváis a entrar creo que la podía hacer 2 veces por día ahora lo vemos vale creo que la podría hacer 2 veces por día no nada más que una vez una vez por día la próxima pues cuesta 160 pues ya está al día siguiente y a mi le veo vamos, se le vea bastante ya podemos coger y bueno equipando esto esto que lo tenía yo aquí me lo puedo ya poner aquí y equipándolo todo vale ya he visto el montón de cosas que hemos conseguido nada más para entrar tenemos el poshuelo lo malo que el poshuelo dura 7 días pero bueno tenemos esto para tirarlo eso es la cajita neta que no vale ninguna mierda que hace falta una llave pero tenemos level 50 cual es magic acesor y box vamos a abrirlo y si resulta que es mejor que lo que tengo mira esto ya es mejor que lo que tengo encima es PVE enchan la pluma bueno la que tengo está más 5 me da más HP más JP 277 pero ya sería cuestión de ver que me queda mejor esta mira un brazalete que yo creo que no tengo brazalete vale eh la pluma jude que pluma es que alas son estas vamos a verla si son más feas que Pifio es que son feas de cojones son feas pero claro me dan más estadística son feas pero me dan más estadística eso hay que verlo también eso hay que verlo también eso hay que verlo también si ya vosotros mismos sois los que vais a ver que os voy a equipar que no os voy a equipar yo por ejemplo los anillos que tengo son estos pero creo que son anillos para PVP pero estos ya tengo yo que ver cual es que me dan más más stack eso ya vosotros lo veis según vuestra clase ya me he visto como levear vale es que consejos para levear y como aprovecharlo ahora que en el evento del bufeo y el NPC que da muchos muchos recalitos no olvidéis en cuanto podáis venir a la capital coger el NPC que da muchos recalitos e ir haciendo poco a poco el tag mission aquí tenemos otros dos pero a mi me gusta más este que es más rápido y para toda la familia así que ya sabes soy Killer nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós no 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 no